¡Ay, vos! ¿Qué estamos haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bien, culi! ¡Ay, qué amigrado! ¡Qué amigrado! ¡Cállala, Leo! ¡Está solo, tranquilo! ¡Pedimos, pedimos, pedimos! ¡No, no le grites! ¡Deja la pelota! ¿Para qué le vas a pedir? Si alguien la pida, se está tan quieto. ¡No es lo quejas! ¡No es lo quejas, sí! ¡Mirá cómo picó esa pelota, vos! ¡Y vi, por eso te digo! ¡Está, está! ¡Toque, toque! ¡No, no, no! ¡Ven, chau, chau, chau! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico, bien! ¡Más, nomás!